La explosión nuclear podría cambiar la trayectoria del asteroide. Conozco al principal asesor. Estuvimos en... No servirá a bombardear la roca desde afuera. Perforando, traeremos al mejor perforador del mundo. Y en una situación así... Imagine un petardo en la palma de su mano. Lo hace estallar. ¿Qué ocurre? Se quema, ¿no? Si cierra el puño sobre el mismo petardo y lo hace estallar... ¡Puf! Comparen toda la basura espacial que detecten en cada órbita. Quiero que lo estudiéis, reviséis y volváis a hacerlo de nuevo. Número 3. Involvedad. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!